Seguramente conoces las locuras de Timón y Pumba, el temple de Mufasa, las villanías de Scar o la valentía de Simba. Pero, ¿con qué personaje de la cinta del Rey León se identifican los famosos? Además de Nal es Rafiki, porque creo que Rafiki es la que en realidad también le hace entender a Simba, que tiene que regresar a salvar a su pueblo y para mí es como un reflejo en la parte espiritual. Y yo soy una mujer con mucha fe y es la parte como de una deidad, como si fuera Dios diciéndole a él, mi hijito despierta, ¿no? Con Simón y Pumba. Yo soy muy preocupona, pero me gustaría ser tan despreocupada como Simón y Pumba. Personalidad fuerte y sabiduría son características del Rey Mufasa, quien también tiene algunos seguidores dentro del medio de la farándula. Pumba, definitivo, me recuerda muchísimo a mi Pumba. Porque así era, era un hombre plantado, sabio, que siempre estaba compartiendo amor y sabiduría. Podrá ser malo haber matado al papá de Simba, pero lo cierto es que para algunos Scar es el villano favorito. La verdad Scar me parece maravilloso. Scar me parece un personaje retorcido, espectacular, de verdad maravilloso. Y no podía faltar Simba. Creo que todos deberíamos identificarnos con él, porque la vida de todos es la misma. Tenemos un propósito que a lo largo del camino será tropezado por muchas razones, incluso por personas cercanas a nosotros que puedan desanimarnos, que puedan decirnos que no está diseñado para nosotros ese gran sueño, pero que si nos ponemos en el lugar correcto vamos a llegar y esa es la vida de todo ser humano. ¿Y tú, con quién te sientes identificado? 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 ¿Y tú, con quién te sientes identificado?